¿Creíste que con desactivar el historia de ubicaciones de las aplicaciones y servicios de Google en tu teléfono ya no se almacenaban esos datos? Pues creíste mal. ¿Qué es Google? ¿Cómo utilizar la información de sus usuarios? Sin embargo existen servicios como Maps en los que se almacena una instantánea de dónde estás al momento de abrir la aplicación. La información fue descubierta por investigadores en informática de la Universidad de Princeton. ¿Cómo sucede? La cosa va así. En el caso específico de Google Maps, la aplicación avisa a los usuarios que tienen el poder de permitir o no el acceso de la localización del dispositivo. Si permites que la empresa acceda a los movimientos y registre todos tus destinos, lo que hará Google Maps es mostrar el historial de movimientos en una línea del tiempo. Pero si no permites el registro, puedes pausar esa función para evitar que se cree la huella de los lugares en los que ha estado. O al menos eso dice la aplicación. La investigación de AP muestra que algunas aplicaciones de Google guardan de manera automática datos de tu ubicación sin preguntarte, como el lugar y la hora. Cuando se busca información que no tenga nada que ver con la ubicación, de igual forma se marca la longitud y latitud. La recomendación, tanto para Android como para iPhone, es desactivar la función Actividad Web y App, acto que evitará que se guarde información de los lugares que visitas en todo momento. Si quieres echarle un ojo a toda la información que Google ha almacenado hasta el momento, puedes hacerlo a través de mdiactivity.google.com Ahí mismo puedes configurar los controles de privacidad del historial de ubicaciones de tu cuenta de Google.